Onda Cero Coslada, 102.0 Seguimos, continuamos y tenemos con nosotros al habla en nuestro programa a Miguel Herrero, nuestro amigo, profesor, y bueno, pues un poco de todo que además lo primero es felicitarle porque acaba de recibir un importante premio premio a la Escuela del Bosque, a la divulgación y sensibilización del mundo natural que, bueno, pues el Festival Internacional de Cine Rural y Medio Ambiental Sierra de Gata le ha concedido y Miguel, ¿qué tal? Enhorabuena. Hola, muy buenos días y muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué supone para ti un reconocimiento además en tu Extremadura natal? Sí, pues eso también es importante porque como dice nadie es profeta en su tierra, pues mira, pues no es el caso y la verdad que es muy satisfactorio cuando, sin esperarlo, porque además yo a la gente de este festival pues no los conocía y de pronto recibo una notificación de que me otorgan un premio y ya pues estupendo. Entonces, pues se lo agradezco mucho y la labor que hace porque este premio está dentro del Festival Gateando que además se hizo con una idea muy importante porque si recordáis en el 2015 hubo un fuego muy fuerte, muy dramático en la Sierra de Gata y entonces, bueno, pues después del fuego había que revitalizar. Bueno, tenemos que seguir, se han perdido valores importantes pero la sierra sigue estando y la gente sigue estando y hay que seguir apostando pues por por todas estas zonas. Entonces, una de las iniciativas fue el Festival Este Gateando pues también para darle un optimismo y dar también una visibilidad a la Sierra de Gata que sigue siendo una sierra muy emblemática y con unos paisajes increíbles. Bueno, de hecho, la ceremonia fue el pasado, ¿no? El pasado fin de semana en un lugar y en un viaje impresionante como sea el castillo de Santibáñez del Alto. Sí, Santibáñez del Alto es una población pequeña pero está formado alrededor de una fortaleza y en el centro de la fortaleza el castillo. Entonces, tiene una vista de todo lo que es el entorno que desde luego es impresionante. Y la propia construcción, esas paredes y bueno, pues la verdad que todo es muy pintoresco y yo le invito a que cualquiera que no esté oyendo pues acercarse a esa zona y comprobar que realmente son unos paisajes espectaculares. Bueno, la difusión, ¿no? De la naturaleza pero también de tus queridos árboles, de los bosques, ¿no? Por eso que el premio lleve el título de la Escuela del Bosque es muy explícito para ti. Sí, sí, sí. Además que la Escuela del Bosque es una institución que está allí y además que hacen una labor muy buena porque lo que se dedican es hacer campamentos de jóvenes y ahora por ejemplo tenían ahí niños que estaban en una situación familiar o social un poco difícil y entonces están ahí unos días en un ambiente muy acogedor, en un entorno natural y desde luego pues cambia la visión y además es que es muy importante desde la infancia inculcar los valores de amor a la naturaleza porque si conseguimos eso durante toda la vida van a recordar no solamente aquellos días que estuvieron en el campamento como unos días más felices que recuerdan sino ese vínculo con la tierra, con la naturaleza pues le va a acompañar durante toda su vida y eso es algo muy importante y es una labor muy incomparable que hacen estas personas. La verdad es que sí. Bueno, además una de las cosas interesantes en esa Sierra de Gata es como se suele decir, la España vaciada. Es muy importante que se conserve los pueblos, sus bosques, sus lugares, su naturaleza y yo creo que Extremadura es uno de los lugares de España donde más poblaciones pequeñitas hay pero que tienen un entorno privilegiado con bueno pues desde el sur con las grandes dehesas hasta el norte con todas esas serranías. Sí, desde luego Extremadura es la gran desconocida de España porque si alguien piensa que no haya visitado Extremadura lo ve como un páramo donde hay un sol que seca todo y efectivamente hay mucho sol pero hay una diversidad de paisajes muy grande y por ejemplo toda la parte norte, toda la cornisa norte es muy verde y cualquiera que no conoce pues está yendo por la vera, por las urdes, por la Sierra de Gata y dice pues esto parece como si estuviéramos en Asturias, no está la idea de Extremadura. Si es que tiene una cantidad de paisaje y de diversidad muy grande, las dehesas es lo que queda del bosque mediterráneo, esos campos donde todavía las encinas enseñorean el paisaje pues desde luego tienes un valor ecológico y ambiental muy grande porque efectivamente hay mucho sol pero también hay mucha agua y el agua pues es muy irregular, llueve pues cuando llueve y cuando no llueve pues quién se encarga de humedecer el paisaje pues son las encinas y hay que recordar que Extremadura no es una tierra seca, un tercio de toda agua embalsada en España está en Extremadura con lo cual es una región que tiene muchos recursos hídricos muy importantes, fue la primera que recibió una bandera azul de playa interior y por número de costas internas pues también está en el primer lugar dentro de España, es decir, tiene una variedad de paisajes muy grande y si hablamos de cultura, ir por ejemplo a Cáceres, la ciudad de Cáceres, bueno pues en muchas ciudades existen monumentos muy emblemáticos, muy importantes, pero es que en Cáceres no es que haya monumentos sino es que todo el barrio cruzas el arco de las estrellas y te metes en una ciudad del siglo XV y entonces bueno pues es desde luego otra experiencia y además bueno todas las películas que se hacen ambientadas en la época de los reyes católicos y demás pues se hacen en Cáceres porque ahí tenemos el plato natural que se sigue conservando toda la historia de esos grandes palacios. Y además como tú has dicho aquí una y otra vez en este programa es muy importante conservar ese medio legado como son por ejemplo las dehesas que significan muchísimo no sólo para la economía sino para el propio medio ambiente y es un cortafuegos natural imprescindible. Sí, bueno, saca todo el agua del interior y además bueno por ejemplo el alcornoque pues esa corcha que tiene pues le preserva cuando haya un fuego pero un fuego que no sea de proporciones épicas pues le mantiene aislado y puede después de que haya pasado la llama seguir viviendo. Es decir, tiene ciertos recursos la naturaleza, claro que los fuegos es una amenaza y un peligro para todas las cosas y hay que evitarlo a cualquier costa pero de forma natural también se produce fuego con lo cual la naturaleza también tiene capacidad de regenerarse. Pero claro, los fuegos que ocurren naturalmente no tienen que ver nada con el índice de fuegos que existen anualmente con lo cual hay que vigilar mucho el fuego para que ese infierno no se desate porque una vez que un fuego toma ya grandes proporciones ya es muy difícil atajarlo. Incluso el grito de terror que pues puede producir de nuestra vivencia ancestral dentro de los bosques porque cuando hay un fuego muy grande pues los árboles gritan, los canales que tienen interiores pues intentando sacar la savia pues emite unos sonidos que son desde luego sobrecogedores y entonces bueno por eso digo que el propio grito de terror puede venir de ahí, de los incendios, de los bosques. Y Miguel ya para ir finalizando me gustaría saber qué dijiste al recibir ese premio si bueno pues diste un pequeño discurso de agradecimiento del mismo o qué comentaste. Bueno pues la verdad es que sí di un pequeño agradecimiento por supuesto a todas las personas que estaban detrás del festival y después también estuve hablando de la importancia de mantener nuestros pueblos y de mantener la cultura rural porque la propia palabra cultura viene de cultivo entonces es la base de toda la sociedad. Las ciudades no es el futuro, las ciudades es un sumidero de recursos. El futuro tiene que residir ahí sabiendo sacar provecho de esas poblaciones rurales, de esa cultura rural hacer que no se pierda porque ahí es donde está la verdadera riqueza y desde luego ahora existen muchas oportunidades por ejemplo con el teletrabajo, con el internet entonces las poblaciones ya no están tan aisladas, ya no solamente están comunicadas por autovías o modernos sistemas de comunicación sino que muchos trabajos, muchas cosas punteras se pueden realizar desde los pueblos y la verdad es que la calidad de vida que se vive en un pueblo donde puede salir, los niños pueden jugar por las calles y bueno no tiene nada que ver con un piso en una gran urbe lleno de humo, de contaminación, de sonido, de estrés, la calidad de vida es muy distinta y podemos aprovechar todo lo que nos brinda la tecnología para hacer que eso que han llamado la España vaciada esté lleno de iniciativas, esté lleno de recursos y desde luego aprovechar todas las cosas que tiene la naturaleza, hacer un turismo que hay mucha gente que le gustaría buscar esos paisajes para hacer una serie de actividades de senderismo, de piragüismo, que sea respetuoso con la naturaleza y dar vida a estas poblaciones porque desde luego nuestro futuro tenemos que apostar por las pequeñas poblaciones si queremos que este país siga para adelante. Pues reiterando Miguel, enhorabuena por ese premio gateando del Festival de Sierra de Gata que por cierto estamos unidos con Madrid porque a los madrileños se le llaman gatos o sea que de alguna forma también estamos gateando o intentando también gatear pues lo dicho Miguel Herrero como siempre, un fuerte abrazo, muchas gracias Muchas gracias a ti, un abrazo Onda Cero Coslada, 102.0